¿La comisión de acusaciones en manos de Petro? La comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes abre investigación previa a Gustavo Petro por la supuesta financiación irregular a su campaña presidencial. Lo preocupante de que haya pasado a esta comisión es ¿en manos de quién quedó? Columna de Sophie Casas para Semana. Desafortunadamente, nuestro país hoy está viviendo una de las épocas más difíciles en su historia después del proceso 8000 de Ernesto Samper en los 90. El caso de las chuzadas ilegales a la niñera de la jefa de gabinete Gustavo Petro y hoy directora del Departamento de la Prosperidad Social de EPS, Laura Sarabia por la supuesta pérdida de un maletín lleno de dinero. Hasta un muerto hay, por este caso, coronel Oscar Dávila. Los audios revelados por Revista Semana en los que se escucha Armando Benedetti recordarle a Laura Sarabia que él recaudó 15.000 millones de pesos de deudos a procedencia que se destinaron a las campañas del Atlántico y el Pacífico donde casualmente Gustavo Petro arrasó. También las denuncias de Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro sobre la presunta resección de dineros ilegales inicialmente destinados a la financiación de la campaña presidencial, pero que en el camino se desvió una parte de los bolsillos del hijo del presidente, de acuerdo con las declaraciones de Day, si acaso 50 millones de pesos alcanzaron a ingresar a la campaña. Recordemos también el caso del testigo que aparece en Semana con grave denuncia en la que asegura que eran cinco maletas, 3.000 millones de pesos y que pertenecían supuestamente a Petro. Viene la denuncia y el testimonio más grave ante la fiscalía y es de su propio hijo Nicolás Petro, en la cual dijo que tiene como probar que su papá, Gustavo Petro, tenía conocimiento del ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de la Colombia humana. Nicolás Petro habló y entregó detalles de la cercana relación entre Gustavo Petro y el poderoso empresario de la costa caribe y gran amigo de Benedetti, Euclíes Torres, del famoso Plan Torres. Le reveló a los fiscales que el empresario fue quien coordinó la entrega de los recursos para la campaña y que, además, fue uno de los principales aportantes, sin que estos ingresos fueran reportados por la campaña del Consejo Nacional Electoral . De acuerdo con las denuncias hechas por la silla vacía, Torres fue quien financió el gran evento de lanzamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro a cambio de negocios y puestos. En las investigaciones, este portal logró encontrar que el Plan Torres tiene un millonario negocio de tránsito, que está al frente de emporios empresariales que se lucran de los recursos públicos. Vale la pena recordar que, en 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio le salió investigación a las empresas del Plan de los Torres por presuntamente conformar un oligopolio en negocios de tránsito. El testimonio de Dye Vásquez, ex esposa de Nicolás de Petro Burgos, en el que asegura que él recibió plata del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el Hombre Malboro, y de Alfonso del Turco Ilzaca, ha sido mencionado por ex jefe Esparas como presunto colaborador de las autodefensas. Dice que Nicolás les había dicho que el dinero iría a parar a la campaña de su papá. Dye habla de más de 600 millones de pesos entregados por este personaje. Ante este hecho tan grave y tras analizar las copias enviadas por la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abre investigación previa a Petro por la supuesta financiación irregular a su campaña presidencial. Lo preocupante de que este caso haya pasado a esta comisión es ¿en manos de quién quedó el caso en la investigación? Si viéramos más allá de las denuncias del hijo del presidente, su ex nuera, los audios de Benedetti y el caso de Laurez Arabia en que va a terminar todo este escándalo. Esto es dado que lo peligroso es la lista de los congresistas que conforman la comisión investigadora. Alir Uribe, un esguerillero del M19 y es presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Este colectivo de abogados es el responsable de las falsas víctimas de Mapilipán. Hace parte de esta comisión. Exactamente hace unos días pidió que Revista Semana revelara las fuentes de los audios publicados por este medio de comunicación sobre el caso de las jefes de gabinete de Gustavo Petro, Laura Saravia y las chuzadas ilegales a su ex niñera. Este personaje, quien es gran amigo de Petro, tiene en sus manos junto a la esposa del presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, puesto por Petro en este cargo, Olga Lucía Velázquez, la investigación de la supuesta financiación ilegal a la campaña presidencial. Ovidio Claros, de quien se dice que desde el Consejo de la Judicatura también actuó de forma injusta contra los militares sobre el asalto al Palacio de Justicia por parte de los terroristas del M-19. Lo que está exigiendo a Liri Uribe es un atentado a la libre prensa. ¿Coincidencia? Aten los cabos. Después de exponer todo el escándalo, el cual viene siendo peor que el proceso 8000, vale la pena preguntarse. ¿La comisión de acusaciones está en manos de Gustavo Petro? ¿Hay imparcialidad en este caso? ¿Una investigación hecha a su medida? Están demorados en recusar a estos congresistas. Niapa, fue el Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior. Premio de consolación a su silencio sobre la verdad de los audios en el caso de Laura Sarabia, las chuzadas ilegales a la niñera, la pérdida del maletín con dinero de deudosa procedencia y la supuesta entrada de dinero del narcotráfico a la campaña Petro.